En el Ilíaster quedó en potencia la materia, quedó latente. Tengo que decir en nombre de la Verdad, que mediante ese tipo de visión citada, de naturaleza profundamente endotérica, se ha podido, pues, investigar a los mundos en su Ilíaster. Están más allá del tiempo, también más allá de la eternidad. Están depositados en el espacio profundo. Oloester-Normiana, es ahí el tipo de visión que nos ha permitido investigar en el Mulaprakriti. Mundos depositados entre el seno profundo de la inmanifestación, aguardando una nueva manifestación. Cuán interesante es eso. Bien, cuando se inició la aurora de la nueva creación, del nuevo Mahan Bantara, es decir, desde el nuevo gran día en que estamos actualmente, el Logos Causal o Logos Causa entró en actividad. Él fue el que inició el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico. Y fue entonces la electricidad, la que diferenció el heliaster primitivo. Y una vez diferenciado entró en acción la dualidad. Sin embargo, el heliaster en sí mismo no es dual, es monista. Incluye a Purusha y Prakriti, es decir, al espíritu y a la sustancia. Por lo tanto, es monista. Pero la electricidad del Logos Causal en la aurora de la creación diferenció a ese heliaster, que entonces surgió Ideos, es decir, el Caos, el Misterium Magnum, el Magnus Limbus. Pues hay dos Limbus existenciales. El Magnus Limbus del Macrocosmos. Y el Limbus del Microcosmos. Así como del Magnus Limbus surge el universo nuevamente, despierta una nueva actividad, así también de nuestro Limbus Microcosmico. Pueden surgir, si así se quiere, los cuerpos existenciales superiores del Ser. Cuando surgió el Limbus como resultado de la diferenciación iniciada por el Logos Causa, de inmediato que todo entró en actividad, el Logos Solar, el Fuego. Tenía que ser así. Los Elohim, desdoblándose, se convirtieron en Padre y Madre. En Suprema Unión Creadora de él y ella, de Osiris Isis, surgió el Tercero, el Cabir, el Fuego, que hizo fecundo a aquel Magnus Limbus, donde estaba la semilla de este universo. Allí estaba contenida en potencia la materia. Ese es el auténtico Protilo original, esa es la Promateria. Así estaba en potencia, aguardando. Y el Fuego hizo, hizo, fecundó al Limbus Magus. Entonces la Vida Lunar entró nuevamente en actividad. Ese Protilo surgió a la existencia. Los mismos elementos, base fundamental de la existencia de las criaturas, fuego, aire, agua y tierra, indubitablemente tienen su Protilo original, su Ilíaster, que indica manejar el Ilíaster de los elementos, obviamente se convierte en rey de los elementos de la naturaleza y del Cosmos. Así surgieron los elementos. El Fuego indubitablemente cristalizó en aire, el aire en agua y el agua en tierra. Y vino a la existencia un nuevo mundo. Un nuevo sistema solar que surgió del Ilíaster. Una nueva tierra, hija de la Luna. Hija del alma lunar. Hija del espíritu lunar. El resultado de su Protilo original, o de su Ilíaster. Esa tierra, en principio, fue meramente mental durante la primera ronda. Astral durante la segunda ronda, etérica durante la tercera ronda, y ahora que estamos en la cuarta ronda es física. En la quinta volverá a ser astral, etérica. En la sexta volverá a ser astral y en la séptima mental. Por último, la vida regresará otra vez a su Protilo original, a su Ilíaster, al germen de donde salió, a su semilla auténtica. Así como en un grano, en un germen, por ejemplo, en el germen de un árbol está contenido en potencia todo el árbol. Así en el germen del universo está contenido en potencia todo el universo. Vean ustedes como la variedad es unidad. Dense cuenta ustedes cuán equivocados están muchos pseudoesoteristas, pseudoocultistas y científicos cuando pretenden que la Luna es un pedazo de tierra disparado al espacio. Ese concepto es falso. Hoy, cascarón grosero que ha quedado, el cadáver ese, ya sin vida, muerto, gira alrededor de su hija, la Tierra, y la Tierra la sigue vampirizando, absorbiendo todos sus elementos, aunque ya no tiene ni que absorberla. Ya le absorbió todo, la vampirizó. Así pues, no es la Luna la que está vampirizando la Tierra, es la Tierra la que ha vampirizado a la Luna. Se equivocan los pseudoesoteristas y pseudoocultistas que pretenden que la Luna es un pedazo de tierra disparado al espacio. Hay que investigar directamente. En nombre de la verdad tengo que dar testimonio de que como Bodhisattva viví en la antigua Tierra Luna, y conocí sus siete grandes razas y sus poderosas civilizaciones. Un día llegará en que la pala de los astronautas, arqueólogos, geólogos que vayan por allí, descubran en el subsuelo lunar, vestigios de antiguas culturas. Y entonces se van a dar cuenta de que realmente la Luna es más antigua que la Tierra. Ese frío calaver, irradia hoy muerte y desolación, desgraciadamente. Por ahí cierto hermano que le dio por mirar fijamente la Luna durante horas, al fin perdió sus ojos, quedó ciego para siempre. Y a ese hermano desencarnado. Tiene gran influencia la Luna sobre las altas y bajas mareas, puesto que es la madre de la Tierra. Sobre la savia de los vegetales, sobre los ciclos de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo es muy amiga de los brujos y de los magos negros. Recordemos nosotros a las hechiceras de Tesalia, que conocían a fondo los secretos de la Luna. Recordemos a los tántricas de Bengala, a los tántricas negros de Bengala y también transimalagicos, que no ignoran los secretos de la Luna. Los adeptos del círculo consciente de la humanidad solar, que opera sobre los centros superiores del ser, guardan mucho secreto con relación a la octava esfera sumergida, que es de tipo lunar. Cuando uno estudia la Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el maestro del Dante Florentino Alillé, bien puede recordar lo que sobre las Islas Estrófadas y aquella bruja llamada Selene, que hablara entonces el gran iniciado, Virgilio. En nombre de la verdad decimos que es tenebrosa, terriblemente mecanicista. Desgraciadamente la heredamos en la carne, la heredamos en la sangre, en los huesos, en la psiquis, en todo. Nuestro mismo mundo tierra, con todas sus criaturas, es hijo de la Luna. El mismo mundo de Yesó, en Merturio, o mundo vital etérico, contiene también en sí mismo a la Luna. Tierra y Luna en Yesó, es como un huevo de dos yemas. La misma cristalización de toda simiente, tanto en el ser humano como en las plantas y en todo lo que es, ha sido y será, se debe a las radiaciones lunares. ¿Cuál es el misterium, por ejemplo, de un árbol? Su semilla, su germen. ¿Cuál es el misterium de un hombre? Su germen, su semilla. Bueno, en el germen está el misterium magnum del hombre. Si nosotros no trabajáramos con el misterium magnum del germen humano, no lograríamos jamás la autorrealización íntima del ser. Eso es obvio. Cuestionablemente, ha surgido este universo de su protilo original. Cuando Aries, el Cordero, el Fuego Sagrado, fecundó al Gran Limbus, al Magnus Limbus, surgió la vida. Solo por el lado de Aries, del Cordero, del Fuego, se puede escribir con esas cuatro letras. INRE, es posible que nos independicemos de las fuerzas lunares. De lo contrario, no es posible. Es terriblemente mecanicista. Ahora, en alguna ocasión les había dicho a ustedes que el Sol ha creado esta raza para hacer un experimento. ¿Cuál? Crear hombres, hombres solares. Y las creaciones han sido pocas. En la época de Abraham se realizaron algunas creaciones humanas. En la época, durante los primeros ocho siglos del cristianismo, hubieron algunas otras creaciones humanas. En la Edad Media, algunas pocas. Y ahora, en este momento, el Sol está haciendo supremos esfuerzos para ver si logra algunas creaciones más. Lo intenta, antes de que llegue Ercolobus, el mundo que viene a producir el incendio universal y la revolución de los ejes de la Tierra, con el fin subsiguiente de la gran raza, Aria. Pues bien, entonces, sólo por el lado del Fuego, del Long, por el lado de Aria, podríamos nosotros independizarnos de la mecánica lunar. Todos los seres humanos son mecanicistas en un ciento por ciento, inconscientes de eso. Trabajan con la consciencia dormida. Viven dormidos.